Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Maipú canta la nueva propuesta que la Secretaría de Cultura del municipio de Maipú lanzó a principios de este año en el Paseo Madero, con el objetivo que la comunidad disfrute de distintos géneros musicales a cargo de artistas locales y zonales, danzas tradicionales y comidas típicas en un solo lugar y a lo largo de todo un fin de semana. Estará ofreciendo a toda la comunidad una nueva edición, esta vez con el oficio y el programa Apoyo del programa Festejar del Ministerio de Cultura de la Nación. Sí, bueno, muchas gracias por acercarse. Sí, por suerte, sí. Este Maipú canta, una idea desde la Secretaría, cuando arrancamos con la Secretaría de Cultura, con Marina, de darle un cambio a lo que fue el ciclo de las noches de Pueblo y Canto, porque, bueno, veíamos un cierto desgaste en toda esta organización y, bueno, la idea fue cambiarlo. Nació este Maipú canta el año pasado, que por suerte anduvo muy bien, con tres noches donde disfrutamos de distintos estilos de música, donde anduvo el reggae, el rock, la cumbia, el folclore, distintos estilos que, bueno, son los representativos de nuestro partido, nuestros cantores, que por suerte tenemos muchos y buenos aquí en el partido de Maipú. Y, bueno, se viene este nuevo ciclo, esta segunda fecha, este segundo año del Maipú canta para el 13, 14 y 15 de enero. Por suerte, este año hemos tenido la posibilidad de salir beneficiados a través de un concurso que nos anotamos de la Secretaría, un concurso de festejar, un proyecto de nación y, bueno, que fuimos seleccionados como fiesta popular. Y, bueno, nos van a estar dando, como quien dice, una mano en lo que es escena técnica, en lo que es sonido, iluminación y escenario, que, bueno, para nosotros es muy positivo por el tema de los gastos también, ¿no? Estaremos disfrutando de tres noches de buena música, donde el viernes, el día viernes, 13, estará llegando, bueno, bandas locales como Aura, Manu Lema, Contrarreloj. Vamos a tener por primera vez algo de rap, que es algo nuevo en Maipú, que hay tres, cuatro chicos de Maipú que se están dedicando a eso y es muy positivo, van a estar dentro del Maipú Canta también. Una banda que nos está acompañando de Rauch, que se llama El Último Cartucho. Y, bueno, vamos a cerrar con baile, con la nueva ilusión que son de aquí de Maipú también, entre otras bandas que van a estar llegando. El sábado 14 llega una banda de Mar del Plata, donde hay integrantes de Maipú también. Es una banda que hace tributo a Aristi Muñoz, se llama Green Lover. Bueno, después los cantores locales como Pelusa Prome, Paola Ábalos, Andrés Ferreira y va a estar cerrando la noche el baile con El Adelanto, de Mar del Plata. Y el domingo, 21 a 30 horas también, con Aldo Faguaga, Johnny Lespade, Martín Luengo. La actuación especial de Oscar de Franco, que es un cantautor reconocido en la zona, es de Bransen y, bueno, tiene lindos temas, conocidos y grabados por artistas nacionales. Y, bueno, va a ser un gusto recibirlo en Maipú también. Y, bueno, cerraríamos nuevamente con El Adelanto para terminar, como quien dice, esta segunda edición del Maipú Canta con baile. Quiero aclarar que esto es con entrada libre y gratuita en el Paseo Francisco Madero. También ya hemos tenido las reuniones correspondientes con los barrios, que son los encargados de la gastronomía y de las ventas de esa noche, que ya están reunidos como para armar una buena cantina para recibir a toda la comunidad. Y espero que venga gente de la zona también a acompañarnos. Creo que está todo dado para vivir un lindo fin de semana, de fiesta popular, de música, de canto, como decíamos, de los maipuenses. Así que invitar a todos que nos acompañen el 13, 14 y 15 de enero en el Paseo Francisco Madero a disfrutar de nuestros cantores con el Maipú Canta. Sí, el año pasado ya se hizo el Paseo de Artesanos sobre lo que viene a ser la vereda de la continuidad de la calle Alsina, donde armamos algunos gazebos y, bueno, por suerte vinieron pilcheros también de la zona. Así que, bueno, eso está abierto a todos los que se quieran acercar, tanto artesanos de Maipú como los que vengan de distintos lugares, de distintas ciudades, pueden acercarse. Eso no tiene ningún costo, solamente tienen que armar su lugarcito, su gazebo y, bueno, y disfrutar junto a nosotros. Así que espero que nos acompañen también porque sabemos que los artesanos, los pilcheros, siempre le dan vida a los festivales populares. Así que están todos invitados. Circular responsablemente en la vía pública, respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas, no uses celular, no circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en verde. La secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, junto al director de Atención Primaria, doctor Ramón Nogueira, mantuvieron una reunión con la licenciada Clara Escarela, quien se desempeña como responsable regional de enfermería del equipo de capacitación del Ministerio de Salud, con la coordinadora de la Escuela de Enfermería Local, licenciada Ana Claudia Cacheiro, y la jefa de enfermería del Hospital Municipal, Susana Nieto. Durante la reunión se delinearon los detalles de lo que será el inicio de la carrera de Tecnicatura Superior de Enfermería que comenzará el 16 de marzo del 2017. Mi nombre es Clara Escarela, soy la responsable regional de enfermería del equipo de capacitación de la región octava del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estoy acá reunida con las chicas, tuvimos reunión con el doctor Nogueira y la gente de la municipalidad para que el año que viene, en el ciclo 2017, tengamos en Maipú la Tecnicatura Superior en Enfermería, para tener enfermeros profesionales nuevos en Maipú. La inscripción ya comenzó, finaliza a fines de febrero, y la carrera, con una duración de 3 años, comienza aproximadamente el 16 de marzo. Realmente la inquietud del municipio por tener enfermeros profesionales es maravilloso, trabajar acá con las chicas que ya las conozco, vamos a trabajar desde la provincia en forma muy conjunta, siempre en equipo, por poder sacar, tener continuamente la carrera que comienza ahora y finaliza dentro de 3 años, enfermeros con mayúscula. Una carrera hermosa, una profesión hermosa, porque es la profesión más linda que hay, ser enfermero, y con muchas posibilidades de trabajo, y bueno, acompañando a la comunidad y a todos en este nuevo proyecto, que Maipú, por suerte, ha decidido hacerlo. La coordinadora va a ser Ana Cacheiro, y vamos a trabajar en equipo con Susana Nieto, que es la jefa de enfermería del hospital de acá, de la municipalidad. Se trabaja en equipo. La idea es jerarquizar la enfermería a través de esta carrera, la carrera tiene, como dijo la licenciada Escarela, 3 años de duración, creemos que la población de Maipú necesita más enfermeros, es una carrera muy linda, la idea, la columna vertebral de la carrera de enfermería es cuidar a las personas, y eso es tomar al ser humano de forma holística, o sea, desde todos los aspectos de la vida. Entonces, invitamos a todos, el que quiera sumarse a este proyecto, trabajamos en conjunto con la licenciada Escarela, Susana Nieto, que es la jefa de enfermería del hospital, también está tan comprometida como nosotras con la carrera, el doctor Nogueira, y bueno, es todo un equipo. Trabajamos en función de Maipú, y invitamos a todos para que vengan a anotarse y ser parte de nuestro proyecto. En este momento se acaba de concretar el proyecto con el ministerio, los requisitos son ser mayor de 18 años, tener título secundario completo, calendario de vacunación, y eso lo vamos a ir informando a medida que se vengan acercando a inscribirse. Ahora le paso con la jefa de enfermería. Yo estoy muy agradecida de que Clara Escarela esté nuevamente con nosotros. Hace años que ella ya estuvo en otras oportunidades, la tuvimos como coordinadora general regional, nosotros en nuestro hospital. Volvió nuevamente con una carrera, que también ella estuvo gestionando la anterior carrera que se dio en Maipú. Ahora nuevamente la tecnicatura de enfermería que vamos a volver a dar el próximo año. Agradecerte, Clara, por estar nuevamente con nosotros. Es una gran emprendedora, luchadora, y para nosotros nos enorgullece tener un tamaño representante en enfermería, como lo es, Clara. Siempre lo digo y lo sigo diciendo, porque es excelente, profesional. Siempre dándonos una mano desde zona octava, lo que necesitemos, siempre al alcance, predispuesta para nuestro distrito. Bueno, yo simplemente voy a cumplir el rol de ayudante. Son parte de... Claro. De ayudante, colaboradora de la carrera, la que se va a iniciar el año que viene. Bueno, desde ya agradecer a las autoridades por también gestionar esta nueva formación de enfermeros que vamos a lograr enaltezar nuestra enfermería en Maipú, así brindar una mejor prestación de atención en toda la comunidad. Desde ya, muchas gracias, Clara, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias al señor Intendente, Lorena Termin, Doctor Nogueira y Maxi, muchos más que están a disposición de que esto se lleve a cabo. Gracias. También el mismo agradecimiento para Intendente, Secretaria de Gobierno, bueno, Doctor Nogueira, y también a la licenciada Escarela, que de tan buen ánimo y tan buena predisposición se ofrece estar siempre con nosotros. Así que muchísimas gracias. No, no, lo importante es el proyecto que tienen y lo importante es luchar por enfermería, trabajar todos por enfermería, todos juntos, que es una carrera, y lo insisto, una profesión hermosísima. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete! 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 Celebremos por seguir sumando salud, con más equipamiento y especialidades. Celebremos por más cloacas, cordón cunetas, viviendas, luminarias y más veredas. Celebremos por más logro de nuestros jóvenes y abuelos. Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú, por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre. Por más convenios gestionados en provincia y nación, que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú. ¡Vivamos Maipú juntos! El director de actividades culturales, Ángel Farías, nos comenta acerca de la visita que los Reyes Magos harán a las localidades de Las Armas, Santo Domingo y los diferentes barrios de Maipú. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acercarse y como siempre estar difundiendo las novedades que tenemos desde el municipio, y bueno, en este caso el área de la Secretaría de Cultura. Bueno, como todos los años ya es costumbre por Maipú la visita de los Reyes Magos, que llegan con su magia, con novedades, con caramelos, con regalos para los niños del partido. Y bueno, este año también ya estamos organizando para el jueves, si Dios quiere, jueves 5, estaremos por la localidad de Santo Domingo a las 18 horas, trabajando en conjunto con el delegado municipal. Estarán llegando los Reyes para los niños de esa localidad. El mismo viernes 6 estaremos a las 10 de la mañana en la localidad de Las Armas, donde también, como decía, bueno, a partir de las 10 de la mañana estarán llegando los Reyes para después prepararse y en horarios de la tarde recorrer los distintos barrios de Maipú. Estaremos arrancando a partir de las 18 horas por la Sociedad de Fomento de Villa Italia, y bueno, ahí estaremos recorriendo los distintos barrios, cada media hora iremos hacia Villa Baneli, Barrio Unión, Barrio Alvarado, y de ahí estaremos llegando al último barrio, que es Belgrano, y cerca de las 20.30 estaremos un ratito también con los Reyes, entregando algunos caramelos y, bueno, sacándonos alguna foto en lo que es, al lado del arbolito, en la Plaza San Martín. Así que, bueno, invitar a toda la gente que se sume, que nos acompañen, bueno, que se acerquen a los barrios, agradecer también la colaboración de la Sociedad de Fomento, que con mucho gusto reciben a toda la familia, a todos los niños, con algunas golosinas, con algo lindo para tomar y para tener una linda merienda. Así que, bueno, invitarlos a partir del viernes, como decían, a partir de las 18 horas recorreremos los barrios de Maipú. El viernes a las 10 de la mañana en Las Armas, y el jueves 5 estaremos en Santo Domingo a partir de las 6 de la tarde. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.